Hola, muy buen día. Estamos aquí en Espacios UTEL, en su sección de UTEL Talks, y agradecemos la bienvenida, agradecemos, perdón, la invitación a este espacio, estamos muy contentas de estar aquí. Mi nombre es Sofía Dávila y Mariana Díaz. Y bueno, nosotras formamos, somos cofundadoras de la empresa Educore Transformar Humano, en la cual nos dedicamos, somos especialistas en talleres de inteligencia corporal y emocional para generar empoderamiento y bienestar. Así que les vamos a dar primeramente un breve currículum, tanto de nuestra empresa como de nosotras, y después adentrarnos en el tema. Y bueno, Educore, como les decía, impartimos estos talleres y hemos colaborado con diferentes instituciones educativas para transmitir la relación entre cuerpo, mente y emociones, en universidades como la Universidad de La Salle, la Universidad de las Américas, Ciudad de México, la Universidad Simón Bolívar, y también hemos colaborado con diferentes empresas del sector público y privado, así como participado en diferentes eventos masivos, entre ellos Exposer 2016 y 2018, en el segundo Encuentro de Habilidades Psicosociales en la UNAM, y también en el segundo Foro de Desarrollo Organizacional en la Universidad de Guanajuato, y en otros festivales de musicoterapia. Pero bueno, les cedo la palabra a mi querida socia para que se empiece. Gracias, Sofía. Como les mencionaba, yo soy Mariana, yo me formé como licenciada en pedagogía en la Universidad Panamericana, posteriormente me formé como terapeuta gestalt integrativa en la Escuela de Gestalt Viva, Claudio Naranjo, y al mismo tiempo estudié ahí con él un programa que él creó que se llama SAT, Seekers After Truth, el cual es un programa de autoconocimiento a través de muchas corrientes de psicología humanista y de la cual también se mete mucho el movimiento, lo que me hizo después formarme como danza terapeuta en Casa del Movimiento. Y bueno, pues actualmente me encuentro estudiando la maestría en psicología en la Universidad Tecnológica de México. Muy bien. Y en mi caso, tengo una primera carrera sobre informática y nuevas tecnologías por parte de la Universidad La Salle, y posteriormente empecé a entrar al campo del desarrollo humano estudiando la especialidad en psicoterapia corporal en el Instituto de Psicoterapias Corporales Integrativas Centro Yolocali. Y bueno, también tengo una certificación en biosensibilización para el manejo grupal y adicionalmente he participado en diferentes talleres de expresión corporal, movimiento, danza en México, Estados Unidos y Costa Rica. De igual manera, actualmente estudiando la maestría en psicología en la Universidad Tecnológica de México. Y bueno, después de este currículum, ahora sí queremos pasar al tema que para nosotras nos es muy interesante. Y vamos a empezar con una pregunta. La primera, perdón, el tema es ¿Cómo integrar tu cuerpo-mente a favor de tu bienestar? Y vamos a empezar hablando de cómo hemos generado esta disociación cuerpo-mente. Y queremos que opinen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se ha hecho esta disociación? ¿Por qué nos hemos separado el cuerpo y la mente? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Así es. Es importante ver si somos realmente conscientes. Yo los invitaría en este momento a que opinen si estás consciente de lo que estás haciendo en este momento. Y lo que sucede es que hay diferentes... Desde que nacemos nos vemos disociados por muchas causas. Por ejemplo, un ejemplo claro es nuestro sistema educativo. El sistema educativo no ha tomado en cuenta el cuerpo como tal. Solemos disociarlo y no tomarlo en cuenta en nuestras pedagogías y no lo tomamos en cuenta en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, tú como estudiante, por ejemplo, ¿qué lugar le han dado a tu cuerpo a lo largo de tus estudios? ¿Ha sido prioritario? ¿Ha sido marginado? O simplemente, pues, se toma como más, ¿no? Y lo que se le da preponderancia es a la mente, ¿sí? Entonces, la educación es muy rígida, donde no permite el movimiento libre, y muchas veces el cuerpo nos ayuda para poder aprender de otra manera o de mejor manera, ¿sí? Sí. Sí, así es, Mariana. Bueno, un primer punto muy importante es esto de la educación y estaría muy interesante contestar es que nos pudieran contestar estas preguntas que les hacemos y para seguir interactuando juntos. Y bueno, otra manera de disociarnos es que hemos visto al cuerpo como o un objeto o un rechazo. Y el rechazo viene también desde la infancia, desde pequeños, ya que el cuerpo ha sido muy juzgado, con muchos juicios, con muchas críticas y también comparaciones. Desde pequeños a lo mejor me compararon con mi prima, tu prima está más bonita, tu prima hace esto, ¿no? O eres la oveja negra de la familia, en fin. O sea, tantos juicios que se emiten desde la familia en torno al cuerpo y eso nos va generando una disociación, un rechazo y una disociación de nuestro cuerpo. Y adicionalmente, hoy en día el cuerpo es muy tratado como objeto. Exacto. Hay estándares de belleza que actualmente en la sociedad creemos que debemos tener un cuerpo perfecto para ser aceptados, para tener más seguidores ahora con el famoso Instagram, ¿no? Tenemos que salir con cierta belleza, belleza para lo que la sociedad es belleza, porque en realidad el concepto también está distorsionado. Y entonces esto hace que nos sintamos inadecuados en esta sociedad si no cumplimos con ciertos estereotipos. Y también genera esta disociación. Y por último, adicionalmente, hay un rechazo también, porque a lo mejor en el cuerpo hemos sentido dolor, enfermedad, estrés, ha habido abusos, y entonces eso genera un olvido del cuerpo. Así es. Y por otro lado también, el estilo de vida que hoy tenemos. Es un hecho que por la prisa, por las largas jornadas laborales, o los traslados que son sumamente largos, provoca un sedentarismo y una mala alimentación. Y entre estos factores, pues, provoca la disociación de nuestra sensibilidad corporal y genera un sobrepeso mental. Entonces, se para cuerpomente, creando un desequilibrio. Y lo que hace es que estemos cansados todo el tiempo, probablemente genera enfermedades, como mencionaba Sophie, o tensiones crónicas. ¿Cuántos de ustedes viven con dolor en las lumbares, o dolor aquí en las cervicales, en el cuello, o cuántos rechinan los dientes, por ejemplo, todas las noches? Pero sobre todo, genera un factor que está creciendo cada vez más, que es una desmotivación intrínseca. No sé ni qué quiero, ni sé a dónde voy. Lo que es una realidad es que cuerpo y mente son dos unidades que deben de trabajar en conjunto. La mente y el cuerpo son aliados poderosos. Si yo tengo ciertos pensamientos, voy a afectar mi cuerpo. Y también, cuando tengo ciertas sensaciones, voy a afectar mi pensamiento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso es el hambre. Si yo tengo hambre, me paro de mi lugar y satisfago en mi necesidad, no hay problema, está cubierta. Pero, si yo tengo hambre, pero tengo trabajo, no me puedo parar, voy a empezar a tener malestar físico, dolor de cabeza, dolor de estómago, voy a estar incómodo. Pero entonces también empiezo a pensar, pues, así como de, ay, mi trabajo, qué molesto, no puedo comer, no puedo salir. Y entonces se empieza a dar una mala relación con el compañero porque me pongo de malas. Entonces, eso es como un círculo vicioso al cual no le doy fin y al que voy a afectar, en vez de tener un bienestar, voy afectando mi ser físico. Sí, así es. Eso le suena común, esto. Y otro ejemplo de lo que decía Mariana, otra manera en que se afecta la relación cuerpo-mente es en el sentido contrario. Ahorita tú nos decías del ejemplo de lo físico, cómo afecta mis pensamientos o la cuestión emocional con el otro. Ahora yo les voy a dar el ejemplo en sentido contrario, cómo los pensamientos afectan también lo físico y lo emocional. Por ejemplo, cuando tenemos pensamientos recurrentes sobre el futuro, que tiendo a generar preocupación de qué va a pasar, si voy a tener la cantidad de dinero suficiente para mantener a mi familia, si voy a estar bien en este trabajo, si hay alguna persona enferma en la familia, cómo la vamos a sacar, qué vamos a hacer. Y empiezo a generar un estrés, que nada más de decirlo a mí también me dio estrés. Entonces se generan estos pensamientos recurrentes todo el tiempo y lo que va generando corporalmente, claro que es un estrés, y se ve reflejado en sudoración en las manos, taquicardia, mi respiración es muy corta, a veces dolores de cabeza, mareos, y en fin, que puede convertirse en un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, claro que hay una afectación, claro que hay una relación cuerpomente, y claro que hay una afectación cuando no somos conscientes. Exactamente. Y hay que recordar que nosotros existimos, amamos, trabajamos, satisfacemos nuestras necesidades siempre a través de nuestro físico y de nuestras interacciones con el mundo. Entonces, la unión mente y cuerpo es sumamente importante para lograr un bienestar. Y bueno, ahora ya hemos hablado de esta disociación, de cómo sí hay una relación cuerpomente, y ahora les queremos hablar un poco también de la historia, ¿no? Cómo se ha generado realmente esta relación. La realidad es que a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes concepciones del cuerpomente. Filósofos antiguos sí se preguntaron si había realmente una relación. La hay, no la hay, ¿qué sucede? Solo que después se empezó a estudiar al cuerpo humano como un organismo, y entonces se dieron ciencias separadas, es decir, lo estudió la medicina y la biología, desde el tratamiento del cuerpo humano, viéndolo como un organismo, y después por separado la psicología, viendo las cuestiones de la mente, lo cognitivo, la parte de la conducta. Entonces tenemos otra vez esta disociación, por un lado la medicina y por otro la psicología. Aunque en la psicología, después surgió el psicoanálisis, que todos sabemos, por Sigmund Freud, y un discípulo de Sigmund Freud que se llama Wilhelm Reich, empezó a darse cuenta cómo verdaderamente sí hay una relación cuerpomente. Y lo fue encontrando con un trabajo sobre la histeria que Freud inició. Pero bueno, ese va a ser otro tema. Pero hoy lo que les queremos compartir es que Wilhelm Reich es el padre de la psicoterapia corporal, y él lo que nos indica es que hay cinco factores por los cuales se forma el cuerpo-mente, y los cuales son la herencia, la actividad física, la nutrición, el medio ambiente, y posteriormente se centra en un factor central, que es la actividad también emocional y psicológica. Cómo nuestros sentimientos y emociones afectan también nuestra forma de respirar, de sostenernos, de movernos, y también cómo a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia, hemos recibido ciertos nos por parte de los padres, por parte de la sociedad, y también forman una estructura corporal y cierta personalidad. Pero bueno, hoy en lo que nos vamos a enfocar es en esta parte de la psicoterapia corporal, para empezar a generar bienestar, un primer punto es generar conciencia. ¿Y qué es generar conciencia? ¿O qué es la conciencia? El conjunto entre la armonía del cuerpo y la mente genera conciencia. Y es la noción que tenemos de las sensaciones, de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos que experimentamos en determinado momento. Ya la neuropsicología, la psicología cognitiva, sociología, todos han querido investigar un poco más sobre este concepto de lo que es la conciencia, y se han dado cuenta que es un fenómeno que nos permite estar despiertos y darnos cuenta en dónde estamos y quiénes somos en todo momento. Y esta sensación nos ha acompañado toda la vida, pero como mencionábamos anteriormente, cuando eres bebé, si tienes frío, pues haces algo para que te tapen. Tienes hambre, lloras. Tienes sueño, te duermes. No hay una limitante, por decirlo así. Pero conforme vamos creciendo, si llora y la mamá está ocupada, ¿qué es lo primero que hace? Shhh, shhh, calma, no llores. Y entonces ahí me veo cortada, mi necesidad se ve cortada, porque no es el momento para atenderla. Y así es como vamos perdiendo la conciencia. Entonces nuestro primer paso sería empezar a ser conscientes dónde estoy, quién soy, ¿no? Y el siguiente. Así es. Y ahorita ya estamos adentrando en cómo generar este bienestar en nuestro cuerpo, siendo conscientes, como ahorita nos decía Mariana. Y un paso es que para empezar a generar conciencia necesitamos estar muy presentes de nuestra respiración, de cómo realmente respiramos. Si no somos conscientes de nuestra respiración, obviamente no vamos a tener... Sabemos que la respiración es un proceso automático, nuestro cuerpo lo hace de manera automática. Pero al generar una mayor conciencia, vamos integrando un mayor bienestar en nuestro cuerpo, porque oxigenamos mejor nuestros órganos. Ahora es muy importante, Mariana, cómo la respiración a veces hay ciertas personalidades que toman aire solo del pecho y entonces tengo muy inflado el pecho. Mi respiración se queda aquí, ¿no? Y tengo muy inflado el pecho, entonces voy con esta estructura todo inflado de arriba o otras personalidades donde la respiración es muy corta y por lo tanto hasta se ve colapsado, ¿no? Porque apenas si puedo respirar. Entonces, un punto, hablando desde la conciencia, es ser muy conscientes de cómo respiro. De hecho, ahorita yo los invitaría a que se den cuenta cómo respiran. ¿A dónde llega sin modificar nada, sin empezar a hacer conciencia de ella? Más bien es darte cuenta cómo respiras. De a dónde llega, se queda en la garganta, baja el pecho, es más diafragmática o es abdominal. Inhalo suficiente aire o exhalo libremente. Hay veces que exhalamos cortadamente, es decir que no queremos soltar todo el aire. Entonces, date cuenta simplemente en este momento cómo estás respirando, ¿no? Y otro punto de la conciencia o del bienestar sería la conciencia corporal. ¿Cómo está tu cuerpo en este momento? Puedes sentir tus pies, puedes sentir tus manos, puedes sentir tus lumbares. ¿Cómo está tu cuerpo? O sea, experimentas alguna tensión, experimentas flexibilidad. Hay mucha gente que siempre está quejándose, es que me duelen las rodillas, ¿no? Bueno, ¿qué hago para que esas rodillas siempre estén en dolor? ¿Qué estoy haciendo? O, por ejemplo, también igual, las lumbares, ¿no? Mucha gente siempre tiene dolor en las lumbares. ¿Qué hago para que esa tensión esté constantemente recargada en mi cuerpo? Le dijiste un punto bien importante de qué hago. O sea, hacerme tomar esa responsabilidad porque algo estoy haciendo para que se generen estas tensiones. Eso es bien básico, bien importante porque vivimos en la queja y en el rechazo al cuerpo, como decíamos, pero hay que preguntarnos ¿qué hago yo para que eso se genere? Y en esta conciencia corporal complementando nada más, digo, en un momento más les haremos unos ejercicios para que quede más claro cómo hacerlo, pero lo recomendable es hacer un escaneo diario de cómo está mi cuerpo y preguntarme cómo me siento hoy, cómo está mi cuerpo y también qué necesito para que eso que necesito yo pueda satisfacer esa necesidad. Tal vez a veces necesito simplemente descansar o darme un espacio para estar conmigo mismo o darme un espacio para sí salir a otro lugar y ver cosas nuevas, diferentes, pero no voy a conocer mi necesidad si no soy consciente de cómo me siento y cómo está mi cuerpo. Otro punto para este bienestar sería el hacerte consciente de tu lenguaje no verbal. Usualmente nos presentamos ante el otro y no nos damos cuenta si vamos encorvados o si vamos con el pecho muy alzado, como muy a la defensiva o a veces me doy cuenta que veo como de ladito, como que no quiero que me miren o también puede ser que me hunda totalmente y así y me presento y digo que estoy muy motivada, pero pues en realidad no tanto. Entonces todo eso se ve, eso es lo que presentamos afuera y cuando me doy cuenta, pues puedo corregir simplemente, pues sentarme mucho más derecho, puedo utilizar mis manos de manera más armónica, porque algo que es importante, cuando nosotros somos conscientes de cuerpo y mente, todo el conjunto, integrados, hay una armonía, hay una gracia en los movimientos y eso es a lo que queremos llegar, que seamos como agraciados en nuestros movimientos, en nuestra forma de movernos, por eso es importante la conciencia. ¿Y qué otro punto? Falta un punto más sobre ese bienestar. Sí, falta un punto más del bienestar y es un punto clave, que es el cuerpo nos habla de emociones, ¿por qué? Las emociones también son hechos corporales. La palabra emoción viene del latín emovere, que significa movere, movimiento, y el prefijo e, hacia afuera, dar un movimiento hacia afuera. En diversas corrientes estamos acostumbrados a sólo hablar de nuestras emociones, pero cuando hablamos, no estamos sintiendo, estamos hablando de una idea, entonces las emociones, cada emoción trae un hecho corporal, es decir, por ejemplo, el enojo trae un impulso, sí de querer pegar, gritar, y enojo, o sea, ¿no? Luego, luego cambia mi energía y algo pasa en mi cuerpo. No decimos que vamos a irle a pegar a alguien allá afuera para nada, más bien buscar esos espacios, y nosotras proponemos espacios terapéuticos, y es parte de lo que se trata la psicoterapia corporal, para que a través de ciertos ejercicios pueda yo ir liberando este impulso, este impulso que traigo. El enojo es ese, por ejemplo, la tristeza, es querer llorar y estamos colapsados, hay que dar salida a esa emoción que está ahí, la alegría, ¿no? Esa sí la compartimos, ¿verdad? En todos lados. El miedo, el miedo es una sensación de quererme esconder, de quererme ocultar, o de querer salir corriendo, porque el miedo nos pone en alerta del peligro. Entonces, lo que queremos decir con esto es que para trabajar las emociones de una manera más integral, debemos no sólo hablar de ellas, sino también sentirlas corporalmente y dar salida a ese impulso, para que, dar salida a ese impulso en un espacio seguro de contención terapéutica, para que después allá afuera pueda autorregularse las emociones y equilibrarse a un modo más adaptativo. Pero ya una vez que yo pude liberar aquí el impulso, ¿no? Básicamente es aceptar nuestras emociones, saber qué es lo que estoy sintiendo, de manera que favorezcamos una autorregulación, ¿sí? Hoy se habla de la importancia de tener una inteligencia emocional y esa inteligencia emocional conlleva a que yo sienta, acepte lo que siento, pero además de que lo acepto, entonces yo ya sé cómo ponerlo afuera, cómo transmitirlo o bien simplemente expresarlo, externarlo, saber que está ahí, no reprimirlo. Y también complementando esto, bueno, aquí dijiste algo bien importante, la inteligencia emocional y cómo unirlo a la inteligencia corporal para así darle expresión a través del cuerpo y salida, ¿no? Entonces, este es un punto básico para nosotras en el campo psicoterapéutico para que nuestras emociones vayan teniendo esta autorregulación. y también otra cosa importante es, ahorita que decías de la aceptación, Mariana, me acordé de no negar, más bien, de aceptar, perdón, cualquier emoción que sienta, porque el bienestar se obtiene conociendo mi parte más amorosa, más noble, más amable, porque sí la tenemos, pero también mi parte más oscura, más intensa, más grotesca, ¿no? Entonces, conocer ambas partes porque somos un todo y también rechazamos eso, o nos vamos al extremo de uno o nos vamos al extremo de otro, ¿no? Pero no hay una integración de aceptar todo lo que soy porque todos tenemos ambas partes y aquí en esta integración también se genera un bienestar. Y este bienestar viene sobre todo experimentando el gozo y el placer, porque cada vez que yo satisfago mis necesidades reales, lo que viene es eso, es un gozo y un placer en donde estoy y además de ese gozo y placer viene una presencia, es decir, estoy aquí, estoy ahora, estoy viviendo el momento, no estoy en un momento que no existe o no estoy tampoco cargando algo que ya pasó, simplemente estoy consciente. Aquí y ahora estamos conscientes y por lo tanto un cuerpo saludable no es aquel que tiene las medidas perfectas, es aquel que se siente vivo y que es capaz de experimentar tanto los placeres como los dolores, porque la vida son ambos. entonces a eso los invitamos a sentirnos más vivos. Yo hemos trabajado un poco el término de felicidad cambiándolo a ligereza, porque no nos sentimos mejor más ligeros de cargas que traemos en el pasado, de cargas de estar pensando en el futuro y mejor liberamos esas cargas, liberamos esas emociones para en mi presente sentirnos más ligeros y esa sería la idea. Entonces nada más en resumen los pasos para generar bienestar a través de la integración cuerpo-mente es primero respiración, segundo conciencia corporal, lenguaje no verbal y el cuerpo nos habla de emociones, las emociones. Y bueno, pues prácticamente esta es la parte digamos teórica que les quisimos compartir el día de hoy, esperemos haya quedado claro, hayamos sido claras y ahora viene una parte que siempre nos gusta compartir que son diferentes ejercicios que tienen que ver con este bienestar, que les decíamos cómo generar esta conciencia corporal y cómo a través de ciertas posturas o movimientos podemos ir integrando cuerpo-mente. así que vamos a hacer aquí un movimiento para pasar a estos ejercicios. De acuerdo. listo, pues bueno, ahora, hace rato les hablábamos de la conciencia, que es la noción de cómo estamos, de lo que pensamos, sentimos. Una manera de generar conciencia es con estas dos herramientas, bueno, son tres, perdón, posición de arraigo, respiración y la conciencia corporal. Entonces, vamos a empezar primero explicándoles la posición de arraigo, les voy a ir explicando ya que a Mariana nos va a hacer favor de irlo modelando. la posición de arraigo es poner los pies a la altura de nuestros hombros y de nuestras caderas. Entonces, ahí están los pies y después flexionar ligeramente las rodillas. normalmente tendemos a estar con las rodillas no flexionadas y eso genera mucha tensión en la espalda baja. Exacto. Ahí pueden verlo, la flexión de las rodillas porque si no las flexiones, quédate así, si no las flexionamos perdemos el equilibrio. Cualquier otra postura nos hace perder el equilibrio. Si las flexiono, la estoy empujando fuerte y no se va para adelante. Así que bueno, la posición de arraigo si me estás poniendo de frente de nuevo. Entonces, pies a la altura de las caderas y de los hombros, rodillas semiflexionadas, espalda recta, hombros, ligeramente hacemos este movimiento hacia atrás para que quede el pecho abierto, brazos y manos sueltas, o sea, los costados, no en ninguna parte, no en la bolsa, sino a los costados, la cabeza y mis ojos van a un mirando un punto fijo a mi altura. No tengo la mirada ni abajo, ni en el pasado, ni en la sumisión, ni arriba en el futuro, ni en la expectativa. Estoy aquí presente y después ahí empiezo a hacer respiraciones profundas y nada más les voy a decir brevemente que el arraigo es una postura que nos lleva a adquirir una mayor estabilidad. Ahí mi cuerpo se siente estable, se siente presente y el objetivo es tener muy presentes cómo mis pies quedan bien anclados al piso, lo recomendamos hacer descalzos, quedan bien anclados al piso y me da esta sensación de estabilidad. Por lo tanto, puedo ir adquiriendo una seguridad más en mí mismo. Entonces, aquí comenzamos respiraciones profundas para empezar a relajar el cuerpo y hacerme consciente de cómo estoy. Y estas respiraciones pueden ser inhalando en tres tiempos y lo vamos a ir haciendo, inhalo, uno, dos, tres, detengo en tres tiempos, uno, dos, tres, y exhalo en tres tiempos, uno, dos, tres. Y una vez más hacemos una respiración, inhalando, uno, dos, tres, detengo, uno, dos, tres, y exhalo, uno, dos, tres. Una más para seguir relajándonos, haciéndonos muy conscientes de cómo estoy, uno, dos, tres, detengo, uno, dos, tres, y exhalo, uno, dos, tres. De esta manera empieza a generar mayor conciencia y ahora Mariana te voy a invitar a cerrar tus ojos y todos los que nos están viendo si quieren, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo con nosotras y váyanos diciendo cómo se siente, qué cambios ocurren. Entonces, ahora Mariana, solo te invito a así como estás, darte cuenta de cómo están en este momento tus pensamientos. Les dejo pasar mis pensamientos. Y también darnos cuenta de cómo están ahorita, nada más sin hacer ningún cambio, cómo están mis sensaciones corporales. Puedo sentir mis pies anclados a la tierra, hay un temblor en mis piernas que sube, es ascendente hacia lo que es mi tronco y el resto de mi cuello y mi cabeza. Ok. Simplemente al principio es darme cuenta cómo estoy sin cambiar nada. Y ahora voy a hacer una guía de conciencia corporal para ir haciendo un escaneo de cada parte de mi cuerpo. Y en este escaneo te invito a que te des cuenta qué tensión tienes, qué dolores hay, cambios de temperatura en tu cuerpo. Así que vamos a ir empezando. Y te invito a enfocarte en tus pies. ¿Cómo están hoy tus pies? ¿Cómo se sienten hoy? Solo date cuenta sin juicio. La planta de tu pie, tus dedos, tus talones y poco a poco ve subiendo a tus pantorrillas. Solo percibe cómo están. Tus pies son los que te permiten estar estable, te permiten andar, te permiten avanzar. Y ve subiendo ahora tus rodillas. ¿Cómo se sienten tus rodillas el día de hoy? ¿Cómo están hoy? y tus rodillas son la parte que te permite la flexibilidad de todo tu cuerpo. Y ahí ve subiendo a todas tus piernas. Tus piernas junto con tus pies te sostienen y te dan movilidad. Son tu seguridad y tu estabilidad en la vida. Y ve subiendo a tu pelvis, a tu cadera, solo es la consciente. ¿Cómo está esa parte de tu cuerpo hoy? ¿Qué relación tienes con tu pelvis? Si estás sentado, date cuenta cómo se siente hoy, cómo está. Tu pelvis es la parte del cuerpo-mente, del gozo, del placer, de estar abiertos a la vida. y de la pelvis se une ahí nuestro hueso coxis y ve subiendo vértebra por vértebra por toda tu columna vertebral. Ve recorriendo toda tu columna así como tu espalda media, tu espalda baja, perdón, media y alta. Observa si hay alguna tensión en la espalda, si algo cargas en la espalda, si hay dolor. solo date cuenta sin cambiar nada. Y así hasta llegar a tus hombros, percibelos cómo están, si están encorvados, si están muy abiertos, solo date cuenta. Y ahí ve bajando por tus brazos, tus codos, tus muñecas, tus manos, tus dedos, percibe cómo están estas partes de tu cuerpo hoy y recuerda que tus brazos son la extensión para dar y recibir. Mantén contacto así como Mariana con tu respiración, sigue muy consciente de tu respiración y ahora enfócate en tu abdomen cómo está esta zona de tu cuerpo. Tal vez esté extendido, inflamado, hay dolor, solo date cuenta. Y ahí ve subiendo a tu pecho, percibiendo cómo está tu pecho hoy. Recordemos en tu pecho está ahí tu corazón. De esta manera también en cómo me comunico con el otro desde mi corazón. Y ahora ve subiendo a tu cuello. Tu cuello es la única parte de tu cuerpo que une cuerpo con cabeza. Y es donde normalmente también tensamos mucho por el control que ejercemos sobre nosotros mismos o sobre los demás. Y es la zona que nos permite dar expresión y conjuntar lo que sentimos con lo que pensamos. y ahora llega a tu cabeza y solo date cuenta cómo está tu gesto y en tu cabeza están varios de tus sentidos. Solo percibe cómo estás ahorita. Y ahora Mariana te voy a invitar a hacer unas últimas dos respiraciones profundas imaginando como si el aire entrara desde tus pies y subí y recorrí a todo tu cuerpo para integrarlo y exhalo y regresa mi aire hacia los pies y una vez más inhalo integrando todo mi cuerpo y exhalo un poco con la letra A. Y en una palabra Mariana si tu cuerpo hablara en este momento ¿qué diría? Me siento muy relajada y a mí sí me gustaría que compartieras por qué temblaban mis piernas que es un punto importante y subía aparte de acá Sí el objetivo del arraigo es también generar una vibración en el cuerpo cuando tenemos esta vibración quiere decir que no hay un bloqueo y que mi energía corporal fluye y está vivo un cuerpo que siente es un cuerpo vivo y vibrante y si no está muerto y no siento y no me muevo y no vibro entonces si experimentaron vibración pues es sumamente importante ¿sí? ¿qué? ¿y ahora vamos a continuar? con una meditación en en movimiento ¿de acuerdo? y lo que la va a usar es Sophie donde la voy a invitar a mover el cuello en círculos de manera de que cuando realizamos esto vamos aflojando el control todas las sensaciones de control que queremos tener sobre los aspectos de nuestra vida cuando hago estos movimientos me permite aflojar exacto ahora del otro lado eso lado a lado y ahora voy a subir los hombros hasta mis orejas y suelto y vuelvo a subir los hombros y suelto exacto tratando de inhalar al subir y exhalar con dos veces más y una vez más en los hombros cargo las experiencias así que suelto ahora si te pones de lado Sophie para mostrar elevo brazo derecho exacto de manera que hago una extensión de todo mi tronco que perciba como no estoy todo engarrotado sino puedo extenderme y esto me permite estar consciente de cómo están las diferentes partes de mi cuerpo y descontractura ahora vamos a juntar las manos y los pies y vamos a hacer un infinito acostadito para entonces mover nuestra columna de lado a lado darle flexibilidad los chinos nos comparten siempre que cuando tenemos flexibilidad en nuestra columna es porque no vamos a envejecer en cuanto la columna se hace dura empezamos a estar más ansiados entonces hay que darle flexibilidad a la columna estar conscientes de cómo está este sostén ok ahora vamos a bajar como como viborita así para arquear un poco eso así y bajo en arco y subo redondo y bajo en arco y subo redondo una vez más y ahora para cargar energía voy a poner mis brazos así lateralmente al piso y voy a llevarlos juntos hacia el pecho y haciendo exacto una vez más listo listo aflojo mis brazos y voy a colocar abrir mis piernas nuevamente en arraigo voy a colocar mis manos sobre las rodillas y nada más muevo la cadera de lado a lado también como dijo Sofi la pelvis es importante sentirla eso y voy a flexionar mis rodillas y moverlas en circulito de manera que las sientan flexibles acuérdense que las rodillas son nuestra flexibilidad y cuando ahí las tengo atoradas me dicen porque no soy flexible en cómo pienso qué es lo que hago y nuevamente en posición de arraigo voy a abrir mis brazos y me voy a abrazar y voy a abrir como si fuera un pájaro y me voy a abrazar porque porque también ahí es importante ser consciente de mi contacto mi contacto conmigo mismo y ahí me quedo abrazada un momento con los ojos cerrados y respirando conscientemente y poco a poco regresando a este espacio Sofi en una palabra ¿cómo te sientes? Viva vibrante mi cuerpo y me ayudó mucho a descargar la tensión que traigo gracias y ahora sí vamos a preguntas la primera pregunta que nos hacen es yo tengo momentos de depresión ¿qué puedo hacer para reponerme y no caber seguido en eso? ok la depresión bueno habrá que checar primero porque también hay grados de depresión a veces ya requieren un tratamiento diferente pero un primer paso si es acudir a un tratamiento psicoterapéutico psicológico para darle atención a ello un punto muy importante que nos habla otro otro padre de la psicoterapia corporal que más bien perdón de la bioenergética Alexander Lowen lo que nos habla en la depresión es que toda nuestra energía vital está colapsada por completo entonces Alexander Lowen propone que a través de ciertos ejercicios como los que ahorita mencionamos podamos ir reactivando esta energía vital porque la depresión ya hay un colapso entonces puedo practicar estos ejercicios constantemente para reactivarme y cambiar de estado yo puedo cambiar de un estado de un estado colapsado a otro de un momento nada más con hacerme consciente y repetir estos ejercicios aunque si es muy importante darle trabajo al proceso terapéutico exactamente no dejar de ir a ver al especialista y sobre todo darle movimiento a tu cuerpo ser consciente empieza por la conciencia desde cómo saboreo lo que estoy comiendo como que escucho lo que está a mi alrededor qué es lo que estoy viendo de manera que te mantenga aquí y ahora no en este pensamiento que puede ser este pensamiento recurrente que de los cuales habló Sophie que me pueda hundir en esa en esa depresión ¿de acuerdo? Cuando otra pregunta que nos hacen es cuando estamos nerviosos ¿se incluye también el respirar? Sí, claro la respiración se altera justamente cuando tenemos un sentimiento o una sensación entonces si estamos nerviosos empezamos a respirar corto acelerado entonces bueno ¿qué puedo hacer? al final todos nos ponemos nerviosos a nosotros nos da nervio estar aquí enfrente pero bueno puedo empezar a hacer la respiración de un, dos, tres retengo un, dos, tres exhalo un, dos, tres de manera que se vaya regulando y pues también pensar ¿qué es a lo que te da nervio? hay un pensamiento por ahí que te está generando ruido pues dejarlo pasar no es fácil es un trabajo pero invitarte a dejarlo pasar sí y nada más para complementar hay un pensamiento y hay una emoción el nerviosismo ¿qué genera? ¿qué nos está generando? miedo o vergüenza entonces darme cuenta si es mi nerviosismo ok lo puedo relajar pero también darme cuenta qué pensamientos y emociones me genera perfecto perfecto ¿cuántas veces nos recomiendan hacer este tipo de ejercicios los que hicieron la verdad diario a toda hora en todo momento la conciencia es estar presente en todo momento ahora nosotros bueno es una realidad no es que a cada ratito pero simplemente en la mañana te puedes levantar y ser consciente de tu cuerpo o cuando tengas un rato para ti contigo en ese momento decir a ver ¿cómo estoy? en la noche también es un buen momento para descansar para dejar todo lo que vengamos cargando del día es escoger un momento del día que te haga a ti bien para estar consciente y también son unos minutos ¿cuántos nos tardamos ahorita? ¿10? y pueden hacer solo la primera parte por ejemplo o la segunda parte díganme si pueden dedicar 5 minutos diarios a ustedes mismos o sea si no los podemos dedicar y si lo hacemos si empezamos con esos 5 minutos empieza a generar un cambio el cambio es paso a paso un minuto a minuto no es de ya quiero cambiar y entonces la expectativa está hasta allá empieza con 5 minutos diarios haciendo estos ejercicios y verás como tu energía cambia y te sientes distinto último ¿dónde las podemos encontrar? Sofía las redes sociales bueno nuestras redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram LinkedIn como Educore MX ahí con somos especialistas en nuestros talleres de inteligencia emocional y corporal y este tenemos un próximo taller que se llama Mi Cuerpo Habla taller de inteligencia corporal y personalidad están todos y todas invitados para hombres y mujeres que estén interesados en este conocimiento es el 19 de mayo o sea este domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde por la colonia Ansures si quieren más información con mucho gusto nos pueden contactar en nuestras redes sociales Educore MX o al celular 55 1863 2453 55 85 81 46 97 y por último tanto Mariana como yo podemos atenderlos de manera ofrecemos servicios profesionales de psicoterapia individual cada una en nuestro ramo gestalt y corporal y tenemos consultorios Mariana en la del Valle yo en las colonias Juárez y Roma y pues pueden también consultar consultar con nosotras de manera individual en el celular o en nuestras redes personales Mariana está en Instagram como terapeuta Mariana Díaz y yo también estoy en Instagram y Facebook como Sofía Dávila psicoterapeuta así que estamos a sus órdenes y gracias y sean conscientes nos vemos gracias a la Universidad de Hotel por este espacio y sigamos generando conciencia juntos bye conciencia